Los juegos que estás buscando los tienes en G2A.com al mejor precio. Accede clicando en el enlace de la descripción si quieres apoyar a este canal y encuentra tu próximo juego. Hola a todos, aquí es Playzone comentando, estamos en un nuevo vídeo. Ya en el día de hoy estamos en Need for Speed Underground 2 y ya os digo que hoy es un día muy importante y es que acaba de salir hace 5 minutos un mod que llevaba siguiendo desde hace varios meses. Estoy hasta nervioso y todo, tío. Es uno de estos mods que además yo consideraría básico para tu juego, sí o también. Se llama Olympic Imports y seguramente con ese nombre ya sabéis por dónde van los tiros. Y es que Olympic City es la ciudad del Underground 1 y en ese juego hay 5 coches que nunca salieron en este Underground 2. Y este mod efectivamente los incluye y además los incluye junto con todas sus modificaciones. En concreto los coches son el Subaru Impreza del 2003, el Honda Integra del 98, el Mitsubishi Lancer, el normal, no el Evolution, el Lancer que lo teníamos en el Underground 1. También tenemos el famoso y el inigualable Dodge Neon. Y para terminar el Honda S2000, el AP1, el más puro de todos. La verdad es que nunca entendí por qué estos coches no los introdujeron en este Underground 2. Es que no tiene explicación alguna. Y por fin los tenemos disponibles. Además tenemos un coche extra que es el Akura NSX del 2002, el Restyling. Que es un coche que estaba en los archivos de la demo del Underground 1 pero que por desgracia no salió en el juego final. En este vídeo vamos a realizar un análisis del mod. Aunque bueno, quizá análisis no es la palabra más adecuada ya que para realizar un análisis debería de haber jugado ya durante un tiempo. Y tras eso os podría decir qué cosas están bien y qué cosas no lo están tanto. Así que lo vamos a dejar en que en este vídeo vamos a realizar unas primeras impresiones. Y tras eso vamos a llegar a unas conclusiones. Si os parece guay vamos a entrar al apartado de personalizar coches y vamos a comenzar a revisarlos que tengo un montón de ganas. Y además también os he de decir que he instalado otro mod de estos que me parecen básicos. Que es el mod que se pasa por los huevos las regiones. Y es que una cosa que nunca perdonaré a este Underground 2 es el hecho que, bueno, dependiendo de dónde te hayas comprado el juego tendrás unos coches u otros. Yo en mi caso siempre he jugado la versión PAL, eso quiere decir que toda la vida he jugado con el Opel Corsa o Vauxhall Corsa y con el Peugeot 106. Si tú has comprado la versión NTSC quiere decir que estos dos coches no los tienes y en tu caso has disfrutado el juego con el Honda Civic y el Acura RSX. Ya os digo, me parece lamentable, es una cosa que nunca voy a perdonar. Y este mod, como os comento, también es uno de estos que me parecen básicos. Y además la combinación del Olympic Imports con este mod hace que en este juego tengamos el 100% de los coches que se han diseñado para Need for Speed Underground. Para la era Underground en general, tanto el 1 como el 2. Por cierto, vamos a revisar que efectivamente tengo la Cura RSX para que veáis que no os engaño. Aquí está. Y bueno, como ya sabréis, el último coche que se desbloquea en este Underground 2 es el Subaru Impreza. Y si os fijáis justo en la parte superior, aquí en la barrita, aún tenemos hueco. Eso quiere decir que todavía hay más coches. Esos son los que hemos instalado en el día de hoy. Y el primero de ellos es este, Subaru Impreza del 2003. La generación anterior a la que conocemos en este Underground 2. El siguiente es el Akura Integra o Honda Integra, dependiendo de cómo lo conozcáis. Tenemos el Mitsubishi Lancer, normal y corriente. También tenemos el mítico Dodge Neon. El Akura NSX, que este ya os comento que lo vamos a probar hoy sí o también. Y para terminar, el Honda S2000. Bueno, para terminar, no. Ah, bueno, también tenemos un candado, pero bueno, haced como si no hubierais visto eso, porque no sé qué cojones haced ahí un candado. Y bueno, si os parece guay, para comenzar a investigar el mod, vamos a seleccionar este biplaza japonés. Y vamos a entrar al apartado de parachoques delanteros. Que, por cierto, os tengo que avanzar que el mod tiene fallos. Y eso está confirmado 100%. Aún no he jugado, pero ya sé que tiene fallos, porque en el archivo de descarga, el desarrollador nos mete también un archivo de texto en el que podemos ver algunos fallos que él conoce. Y entre ellos están que, bueno, no es posible de ninguna manera aplicarle vinilos a estos coches. No es posible ponerle neón en el maletero, ni neón en el capó, ni los componentes del maletero, ya sean las pantallas, altavoces, las bombonas de nitroso, las bombonas de hidráulica y demás. Tampoco funcionan las puertas de este juego. Ya sabéis que en este juego podemos seleccionar las puertas de casa, las puertas de tijera o las puertas suicidas. Y lo que tampoco va son los capos divididos. Luego hay otras cosas que están duplicadas, que de hecho vamos a comenzar a ver. En principio aquí, si entramos, podemos encontrar que efectivamente los parachoques funcionan, pero luego este mismo parachoques puede ser que lo volvamos a encontrar más adelante. Están duplicados y está hecho a propósito. Y es algo que he de decir que me parece bien, ya que el desarrollador ha dicho, coño, prefiero ponerlo duplicado que dejar una pieza invisible. Y que quede extraño, ¿no? Ya que, bueno, en este Underground 2 tenemos mucho más parachoques que en el Underground 1 y al final aquí los parachoques que tenemos en este coche son todos los que estaban en el Underground 1. Si os fijáis, no tenemos Orion. Orion es el tercer parachoques. Es este que es súper hortera, que seguro que todos conocéis, que es este que tiene aquí unas cuantas barras cromadas. Como veis, en el Honda S2000 no existe, porque directamente este coche no está diseñado para tenerlos. Los únicos parachoques y las únicas piezas que tenemos disponibles son las del Underground 1. Y efectivamente estoy viendo que hay algunos que se repiten. Desde luego que sí. Y hay que decir que, en el fondo, hasta le puedo sacar algo positivo a eso. Y es que quizá te gusta a ti el parachoques Sniper, el cual te da una reputación visual del 0.12, y a lo mejor lo puedes encontrar un poco más tarde, y te puede dar una reputación visual del 0.50. De esta manera, pues, para pasarte el juego, puedes tener ventaja, ya que el juego realmente no está viendo el parachoques, no conoce el parachoques como tal. Él se cree que es otro, y por eso te da una reputación visual más alta, y puedes tener tu coche más a tu gusto, sin importar esto. Que como os comento, esto es muy importante para pasarte el modo historia. Así que, oye, bueno, de momento tiene buena pinta. Vamos a ver también que nos encontramos aquí atrás. Como os digo, serán los mismos del Underground 1. Otra cosa que es muy importante es que los nombres no corresponden. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, si entramos aquí, y miramos el parachoques Orion, que es este de aquí, como veis, existe, o sea, pone Orion, pero no es el Orion, no es el que tiene las barras comadas. Este creo que se llamaba Renegade, o este era Shadow, ¿no? Era uno de esos dos nombres en el Underground 1. O sea que, lo de los nombres aquí en realidad nos da un poco bastante igual. Vamos a pasar al siguiente apartado, yo creo que faldones ni siquiera lo voy a ver. Aquí en alerones tenemos los del Underground 2, estos no son los del Underground 1. Eso quiere decir que el alerón este horrible que son olas, se lo podemos instalar al Honda S2000. Esto debe decir que en realidad es muy curioso de ver, porque este alerón nunca lo íbamos a haber instalado en este coche, porque directamente este coche no está en este juego, pero sí, finalmente, gracias a los mods, aquí lo tenemos. Mola, mola, mola mucho lo que veo. Luego por otro lado tenemos aquí los capos, que también son una de estas piezas que se deberían de repetir. De momento ya hemos visto los parachoques frontales, los traseros, los faldones también, aunque no los hemos visto, pero ya os lo digo yo porque en el archivo de texto lo pone. Lo mismo ocurre con los capos, se van a repetir una y otra vez, y más de lo mismo con los kits de ensanche y los faros, tanto los delanteros como traseros. Vale, aquí tenemos las tomas de el techo, que son las del underground 2. Bien, está bien saber eso. Aquí en principio, como os comentaba, esto debería de repetirse tarde o temprano, y efectivamente se terminan repitiendo. Las luces traseras serán las del underground 1, efectivamente, y llegados a cierto punto se repiten. ¿Tú, y esto funciona? ¿Los retrovisores van? Ostras, pues sí, este apartado está 100% terminado. Ya veis que estos son los del underground 2. Bueno, de hecho es que en el underground 1 no tenemos retrovisores, no es posible cambiarlo. Y ya veis que esto funciona a la perfección. En cuanto tubitos de escape serán los de siempre. Efectivamente, llantas. Ostras, este apartado puede estar muy guapo, porque en el underground 2 hay llantas muy guays, que no aparecen en el underground 1. Podríamos entrar, por ejemplo, al apartado rota, mismo, y ya veis, nos podemos encontrar cosas como estas, que en este Onda C2000 quedan de lujo. Además, también se me está ocurriendo una cosa. Es que podemos entrar, por ejemplo, en el apartado este, la marca de Need for Speed Underground. Podemos seleccionar la Six Shooter, que son unas llantas que aparecían en el underground 1, pero los podemos poner con 19 pulgadas, algo que no sería posible en el primer underground. De nuevo, una de estas cosas que es muy curiosas de ver. Joder, cómo mola esto, tío. Qué pintaza tiene. Entramos al apartado de fibra de carbono. Ostras, ¿esto funcionará? Vamos a ir directamente al apartado de esto, esto, esto. ¿Esto va? Mira, tío, pues sí que está hecho. Qué guay. Ya veis que convierte el maletero a fibra de carbono. ¿Y esto también funcionará? No creo, ¿no? Sí, tío. Pues todo esto funciona también. Oye, pues mola, ¿eh? Mola saber que estas cosas están funcionando correctamente. Vamos a dejarlo de casa y vamos a revisar este último apartado que es el de Kid Den Sánchez. Ya os digo, en el underground 1 solamente tenemos el Vapor y el Mantis, eso quiere decir que no habrá más de dos kits Den Sánchez, vamos a ver si me equivoco. Uno y dos. No, no tenemos más. Se repiten en los dos casos, como veis, pero efectivamente solamente tenemos uno. En este underground 2 tenemos Vapor, Mantis, Armageddon y Apocalypse, pero Armageddon y Apocalypse no existen para el Onda S2000, así que se repiten y ya está. En el underground 2, ya sabéis, tenemos unos cuantos y a cada cual más sortera, pero en el underground 1 solamente tenemos dos opciones, así que han traído importada las dos opciones desde Olympic City. Al final no sé si estas cosas las terminarán solucionando, y es que hay algunas como por ejemplo los vinilos, que estoy convencido de que tarde o temprano tendrá solución. Os recuerdo que estamos en la versión 1.0, es la beta, cuando saquen la versión 2.0 seguro que los vinilos ya son compatibles, pero luego hay otras cosas que en realidad, pues bueno, yo doy ideas, pero no sé hasta qué punto se puede realizar correctamente, y es que este Onda S2000, en el Most Wanted no salió, en el Carbon no tampoco, pero en el Pro Street yo diría que sí. Entonces quizá pueden sacar piezas del Pro Street o del Shift, en el Shift sí que estaba, pueden sacar por ejemplo piezas del Shift y meterlas aquí. Ya os digo, quizá es imposible lo que estoy diciendo, pero joder, para que se repitan kit de ensanches, pues bueno, puedes seleccionar un kit de ensanches que aparezca en el Pro Street o en el Shift, lo metes aquí, y a correr. Opino, que ya os digo, que a lo mejor es imposible y se me está yendo la olla, pero eso estaría guay que lo terminaran introduciendo. Bueno, pues ya hemos revisado el apartado de carrocería, esto no lo vamos a ver porque doy por hecho que funciona correctamente, vamos a entrar aquí, y vamos a ver que efectivamente no funcionan los vinilos, ahí está, no van, no da pena tío, no da pena, ya os digo, yo creo que lo terminarán arreglando, espero que así sea. ¿Las pegatinas funcionarán? Esto es una muy buena pregunta, no lo sé la verdad. Ah, pues mira, esto sí que va tío, esto sí que va. Ostras, se me está ocurriendo una cosa, si las pegatinas de Aftermarket funcionan, los vinilos de Aftermarket funcionarán. Vamos a revisarlo, están justo aquí casi al final, ¿lo veis? Aquí me he pasado de listo, no, no funciona, esto al final es un vinilo, no es una pegatina. Oye, pues podemos petar el coche a pegatinas a falta de vinilos, eso sí que funcionará correctamente. Bueno, pues esto ya estaría visto, vamos a pasar al último apartado que sería cambiar interiores, esto en principio no debería de haber ningún problema, yo creo que esto funcionará a la perfección, neones deberían también de funcionar, según el creador, esto también funciona perfectamente, lo que ya no funciona es esto, que bueno, yo ni siquiera puedo revisar si efectivamente funciona, porque no he instalado el nivel 3 en el motor, pero bueno, no pasa nada. ¿Los cristales tintados están bien hechos? Sí, sí, parece tío, sí parece. Bueno, pues otra cosa que va, las luces también, joder, si es que al final tío, está muy bien hecho todo tío, está muy pero que muy bien, a falta de que no se repitan piezas, que ya os digo que dentro de lo malo no es malo, porque es o eso o que sea una pieza invisible, bueno, dentro de eso pues ya os digo, todo lo demás a la perfección, esto no lo podemos revisar, hostia, la hidráulica irá, ya veis tío, un Onda S2000 con hidráulica, jaja, qué guapo, bueno, esto no funcionará en principio, efectivamente, ya sabéis, en el Underground 1 no puedes abrir el maletero para poner altavoces ni pantallas, entonces, como no era posible, pues evidentemente en este Onda S2000, que está sacado directamente de ese juego, no está diseñado el maletero, por lo que, bueno, puedes ponérselo para que te suba la reputación visual, y el juego realmente se va a creer que sí que lo tienes instalado, pero tú sabes que no, spinners, no debería de haber ningún problema, esto es de esas cosas que no funcionan, bueno, no funcionan o sí, ah, bueno, no, no funcionan, no funcionan, estos capos son los del Underground 1, ya sabéis que los capos divididos tienen diseños muy extraños, uno tiene creo que una garra y otras distintas formas, y estos son los del Underground 1, si le doy, como veis no se abre, bien, para terminar las puertas, que efectivamente tampoco se abren, ni las de tijera, ni las suicidas, ni las de casa, bueno, pues ya hemos dado un breve repaso, a lo que se puede modificar, ahora ha llegado la hora, de probar un coche, así que, si me dejáis, voy a ir al apartado de carrera rápida, y vamos a dar una vuelta, creo yo que con un NSX, bueno, no, en realidad no, el NSX lo quiero modificar, porque yo no sé qué piezas puede tener ese coche, ya que es un coche que, bueno, sí, efectivamente, se encontró en los archivos de la demo, del Underground 1, pero que se encontrán en los archivos, no quiere decir que tenga piezas para ser modificado, entonces no sé cómo se las habrá arreglado el desarrollador, para no dejar el coche pelado, o bueno, a lo mejor sí que crearon piezas para modificar el coche, lo cual me sorprendería bastante, así que nada, me he metido con el Dodge Neon, por ejemplo, voy a dar una vuelta, así también lo puedo escuchar, para saber si se escucha como en el Underground 1, y conforme terminemos de probarlo, iremos directamente a modificar un poquito ese Honda NSX, y a ver si consigo salir de mi duda, y descubrimos si tiene piezas para ser modificado o no, bueno, me he quedado a solas con el coche, y ya os puedo avanzar, que no suena como en el Underground 1, vamos a hacer una carrerilla, mientras os hablo, ahí está, y eso os comento, no suena como en el Underground 1, suena realmente a Underground 2, en el Underground 1 los coches malillos, como podría ser este Neon, el Honda Civic y demás, tenían un sonido a pito, muy característico, era muy... ¿sabéis? Quien haya jugado al Underground 1 sabrá de lo que hablo, este Underground 2 suena como más gordo, no sé si lo estaréis escuchando de fondo, no me estoy callando, porque hay una canción que tiene copyright 100%, así que yo espero que se escuche, y si no ahora en unos instantes quito la música, y os dejo a solas con el coche, vais a ver que, insisto, que no suena como en el Underground 1, suena más gordo, suena más a Underground 2, así que eso, mira, se me acaba de petar el juego, efectivamente. A ver, siempre se me petan los juegos cuando me pongo a grabar, y normalmente me da rabia, pero en el día de hoy se me ha petado, y estoy contento, porque estas cosas, realmente quiero que las veáis, o sea, me ha ocurrido mientras estaba grabando el vídeo, porque si me ocurre después, ya me hubiera dado mucha rabia, así sois conscientes de que puede ocurrir, puede ocurrir que te instales el mod, y a cierta altura de repente te pete, está bien que se haya grabado, porque así lo habéis visto con vuestros ojos, vamos a realizar una carrera, si os parece bien, porque me he quedado con las ganas de terminar, y evidentemente vamos a hacerlo con un coche de los nuevos, en este caso por cambiar, pues nos podríamos montar en el Lancer normal, a ver si corremos contra un Lancer Evo, y por cierto, también estaría guay saber si esta gente puede tener, los coches importados de Olympic City, que ahora mismo, ninguno de estos, no, ninguno de estos pertenece al mod, porque tenemos un par de Corsas, y tenemos un 106, madre mía tío, ¿por qué os pegáis? ¿Queréis jugar normal y corriente? Por favor, y eso mismo, estaría guay también saberlo, podríamos realizar, luego una carrera, con el NSX, una vez lo hayamos investigado, y a ver si hay suerte, y nos aparece algún rival, del mod, ya os digo, a lo mejor no puede aparecer, porque directamente la IA no puede seleccionar estos coches, por cualquier razón, lo desconozco, lo desconozco 100%, pero me está gustando mucho esto, realmente es un mod, con el que yo he soñado, durante mucho tiempo, porque me daba rabia, en el fondo siempre me ha dado rabia, el hecho de no poder disfrutar, de mi S2000, por las calles de Bayview, ¿por qué? ¿Me lo puede explicar alguien? Porque es que no me entra en la cabeza, y por fin lo tenemos, por fin lo tenemos, y la verdad es que estoy muy contento, y estoy contento, porque la verdad es que últimamente, en el canal, estamos viviendo una etapa underground, que me está poniendo muy feliz, ya que por un lado, he cumplido un sueño, utilizando estos coches, en esta ciudad, y luego por otro lado, he conducido libremente, por las calles de Olympic City, ya sabéis que hace poco, le hicimos una review, también a ese mod, en el que nos pusimos a investigar, toda la ciudad de Olympic City, sin vallas, que nos jodan, para quien no haya jugado, al underground 1, pues bueno, ya os lo digo, en el underground 1, no tenemos un mundo abierto, como si lo tenemos, en este underground 2, y eso es algo que de pequeño, siempre me había jodido muchísimo, porque no sé, me daba mi ilusión, pasear por la ciudad, y no era posible, de ninguna manera, pero con un mod, hace poquito tiempo en el canal, pudimos dar una vuelta, por la ciudad, y la verdad es que, es un vídeo en el que tengo mucho cariño, porque estoy convencido, que mi yo de hace 15 años, hubiera llorado de la alegría, pero literal, y más o menos, es lo mismo que me está pasando, ahora mismo, con este mod, este mod, es algo que yo siempre, había querido para mi juego, y por fin, lo tenemos disponible, ya os digo que, falta, corregir ciertas cosas, como los de los vinilos, y demás, pero bueno, paciencia, poco a poco, me ha vuelto a petar, vale, 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 está bien, está bien saber que me vuelve a petar, porque eso quiere decir, que peta mucho, e insisto que está bien saber, diría, lo estoy grabando, porque es que, no quiero daros información engañosa, no quiero decir, hostia, que mod más bueno, te lo instalas tú, y de repente, te peta 3 veces en 5 minutos, y me dices, ostras, Explosion, me siento timado, pero no, 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 o sea, estáis viendo como me está funcionando, de primeras, es lo que os estaba comentando, cuando estaba hablando de los vinilos, en la carrera, que bueno, estamos en la versión 1.0, los vinilos no funcionan, está teniendo fallos como estos, pero bueno, cuando veamos actualizaciones, seguramente, iremos viendo nuevas cositas por aquí, por el canal, no os preocupéis, que seguro 100%, queremos un vídeo cuando llegue la versión 2.0, o la que sea, bueno, entramos al apartado de personalizar otra vez, y vamos a terminar con lo que nos interesa, Honda NSX, que cojones le podemos hacer al NSX, venga, entramos al apartado de parachoques delanteros, y, y ostras, lo que estoy viendo, ¿sabéis lo que estoy viendo? Yo creo que sí que lo sabéis, este coche, no apareció en el Andes Gran 1, no apareció en el 2, no apareció en el Mosguante, en el Carbono tampoco, pero en el Pro Street, sí, y estos parachoques pertenecen al Pro Street, seguro 100%, así que han traído todos los parachoques de ese juego, y los han introducido a este Andes Gran 1, es lo que os comentaba, al ser un coche que no llegó finalmente al juego, no iban a estar diseñados sus parachoques, y ya veis que no me equivocaba, los parachoques no están diseñados, pero bueno, los han cogido de otro juego donde sí que están diseñados, que en este caso es ese Pro Street del 2007, o bueno, en cuanto a parachoques no le voy a poner nada, vamos a ver detrás, efectivamente también los tenemos, ¿ya veis? sí, 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 oye, muy guay tío, muy pero que muy guay, eh, mola porque joder, lo podrían haber dejado pelado, y en cambio, pues mira, se han puesto ahí a investigar, y a buscar parachoques en otro juego, para que el mod, bueno, esté completo, ¿no? en cuanto a alerones, ya veis, tenemos estas opciones, a ver, aquí no tendremos nada, ¿no? Efectivamente aquí no tenemos nada, porque en el Pro Street no hay nada, y aquí ocurrirá lo mismo, ah, bueno, no, sí, se ahuman, ¿no? Sí, tiene pinta que sí, efectivamente, o los tienes de serie, o los tienes ahumados, como a ti te gusten, bueno, los vamos a dejar de casa, ¿esto funcionará también? Sí, sí que funciona, todo esto también funciona, nos vamos a ir al apartado de llantas, voy a cambiarle las llantas, a ver que veo por ahí que me mole, me he decantado en este caso, por una BBS de 19 pulgadas, aunque bueno, ya os puedo avanzar, que me da bastante igual, como que del diseño del coche, creo que en el día de hoy, eso es lo de menos, ¿y aquí qué tendremos? Ah, pues mira, también tenemos Kidden Sánchez, que seguramente estarán en el Pro Street, tiene toda la pinta, tenemos dos de ellos, bueno, pues vamos a ponerle, por ejemplo, este, se lo instalamos, por detrás como luce, ahí está, vale, vamos a ponerle también, por ejemplo, corriendo el capó, perdón, el maletero de fierro de carbono, a ver si se puede, sí, también se puede, no habría ningún problema, ok, esto lo voy a modificar a tope, si me permitís, y ahora continuamos con el siguiente apartado, lo que no hemos mirado, es si se puede pintar el coche, porque, yo he dado por hecho que sí, pero no lo sé, ah, pues sí, sí, no habría problema, vale, pues vamos a pintarlo, en metálico, se me está ocurriendo el naranja, un naranja me molaría, un naranja como este, que de hecho, este NSX salió de casa, con este mismo naranja, así que se la vamos a poner, esto no lo podremos cambiar, esto tampoco, esto tampoco podremos, las llantas no debería de haber problema, pero bueno, vamos a dejar esas, sí, ok, eso está bien, lo que sí que quiero cambiar, perdón, que me he salido, es los frenos, me gustaría dejarlos en color gris, me mola, esto no se podrá, efectivamente no se puede, porque en el prostrate no puedes abrir el capó, por lo tanto aquí puedes pintarlo, para subir el visual rating, pero realmente no lo vas a visualizar de ninguna manera, tampoco he cambiado el tubito de escape, así que no me van a dejar pintarlo, pegatinas y demás, pues bueno, no voy a poner, y vinilos tampoco, pero no porque no quieras, sino porque no me dejan, todo esto, pues bueno, podríamos dequetearlo, pero yo creo que ha llegado la hora, de salir a la calle, si os parece bien, te voy a guardar aquí, si os parece bien, vamos a entrar, al apartado de, pues podríamos realizar, un free run, de primeras, vamos a realizar un free run, con, el NSX, y en el momento que me pete, pues nos meteremos en un sprint, y hasta que me pete, otra vez, bueno, pues aquí lo tenemos, hostia, suena bien, suena muy, pero que muy guay, que pena que este coche no lo introdujeran finalmente en el underground, hubiera sido una sacada de nabo, que bueno, quizá hubiera cambiado un poco la historia, porque es bastante probable, que el NSX fuera el último coche que se desbloquease, porque, ostras, es que realmente debería de ser sí o sí, uno de los mejores coches del juego, porque esto, y el GTR R34 de Eddy, más o menos están al nivel, eh, veamos si me aparece algún rival por aquí, que ahora mismo está bastante desierta, Bayview, y en el momento que veamos a alguien, nos la picamos con él, la cámara es muy cercana, si me permitís, la voy a alejar un poquillo, esta de aquí, creo que es más cómoda, y tenemos aquí a uno, ostras, madre mía, el golpe ese como me ha jodido, lo que sí que estoy viendo, por ejemplo, es que las ruedas, me parece que no están bien, no, no están bien, de hecho ya veis que se meten dentro de la aleta, ¿veis? no sé si os habéis fijado, mierda, me he pasado, quería competir contra él, pero mirando las aletas, me he pasado, bueno, no pasa nada, ahora encontraremos a alguien, bueno, y a ver si hay suerte, y es un coche del mod, yo al final estoy sospechando que no, que la IA no puede coger coches del mod, no lo sé, no lo sé, porque bueno, habría que jugar, ya os digo, no puedo hacer un análisis, porque no he jugado en nada, he jugado en los 15 minutos que habéis visto de vídeo, vamos a hacerle las largas, y nos la picamos contra él, a ver si puedo tío, ahora, vale campeón, ¿por dónde? ¿por allí? vamos por allí, vamos a darle caña al Supra, buen pique este, Supra contra NSX, por las calles de Bayview, mierda, me la lía, no pasa nada, aún tenemos tiempo de arreglarlo, tenemos tiempo de arreglarlo, además tengo un hidroso, ahora mi coche está preparado a tope, la primera ya me están pegando, una buena paliza, no está siendo muy buena, la primera toma de contacto con el NSX, a ver si suerteis, me peta el juego, y así esto hacemos como si nunca hubiera ocurrido, no, que va, venga, vamos a por él, utilizo el hidroso en esta recta, y campeón, venga, ya no me hueles, madre mía, la pasada que te acabo de hacer, que hasta te he mareado, chaval, hasta lo he mareado, eh, buen adelantamiento, tío, ha sido sacar el hidroso a pasear, y ya está, ha sido, venga, un saludo, campeón, ¿qué tenemos por aquí? un G35, bueno, pues también podríamos realizarle las largas, además este, ahora que lo pienso, es un pique muy pro street, G35 contra NSX, me acuerdo con primera posición, voy a utilizar otra vez el hidroso, y me piro, tío, y me piro, y de hecho me piro, voy a pillar el avión, ahora que estamos en el aeropuerto, y me vuelvo a Olympic City, que va hombre, no, vamos a seguir hacia adelante, llegamos a cual hardware, ah no, coño, no puedo, mierda, he creado un nuevo perfil, he desbloqueado todas las piezas, con un mod, pero no he desbloqueado todos los barrios, eso es un muy buen detalle a tener en cuenta, lo tengo que desbloquear, para cuando realice el siguiente vídeo, tener todo desbloqueado, que me parece que sería algo básico, para realizar un gameplay de este estilo, así que nada, vamos a terminar con este señor, nos vamos a meter en un sprint, para mirar de nuevo unos tres rivales al azar, a ver si tenemos suerte, y nos cae en la illa un coche del mod, y tras eso podremos concluir con el vídeo, también os tengo que comentar, que a mí personalmente, no me ha dado ningún fallo el mod en el menú, y si a vosotros os da, me gustaría que me lo dijerais por los comentarios, para tenerlo en cuenta, por si acaso alguien tiene algún problema, pues bueno, que pueda mirar este vídeo, y que lo sepa, que hay otras personas que también tienen ese problema, evidentemente el mod lo tenéis en la descripción, por si queréis descargarlo, y bueno, ya habéis visto, tenemos un tipo transparente, que a simple vista, da la sensación de que es un coche de la illa, un coche que pertenece a este mod, y por alguna razón la illa se ve transparente, pero no, realmente está bugueado, y no sabría deciros exactamente por qué, porque ese coche no es del mod, eso era un 240SX, vaya, tenía toda la pinta de ser un 240SX, seguro 100%, así que oye, mira, otro bug que hemos encontrado, hemos encontrado un bug que puede ser, se puede dar el caso, que alguno de los rivales, esté en modo transparente, bueno, bastante curioso, lo había visto en alguna que otra ocasión, en otros mods, que he probado hace varios años, y la verdad es que en cierto modo, hasta me ha dado un poquillo de factor nostalgia, volver a ver los coches transparentes, eso me recuerda un poquillo, al Midtown Madness 2, cuando desbloqueabas el mejor coche del juego, que era el panoce esperante GTR 1, el cual tenía un vinilo, muy complicado de conseguir, y ese vinilo hacía que el coche fuera transparente, pero no por un bug, sino porque así estaba diseñado, bueno va, me estoy enrollando, estoy hablando de otros coches, estoy hablando de otras movidas, hoy hemos venido a investigar el mod, así que no voy a desvariar, como normalmente me pasa, y ya habéis visto, espero que os haya molado, yo la verdad es que estoy, vamos, mega contento, como si hubieran sacado un Underground 3, o como si hubieran hecho un remastered del Underground 1 y 2 junto, a ese nivel de contento estoy, me lo voy a gozar mucho, voy a seguir al tanto del mod, para saber si sacan nuevas cositas, y en el momento que hayan una nueva versión, no os preocupéis, porque la vais a tener aquí en el canal, en un nuevo vídeo, poco más por mi parte, nos vemos en próximos vídeos, y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!